La consigna era, Dani, déjate ganar las dos primeras semanas de pretemporada para que son picos que confían. Pero a ti te la perdieron en la ira y ya llegaron la vuelta. Yo soy como Hulk. Padeleros y padeleras, no es clickbait, es bueno el proyecto. Es que claro, no lo habéis visto porque ahora os contaré cómo ha ido el viaje a Suecia. Estamos muy desgafados en este viaje. Así que saludos a mi familia. Pero durante los vlogs en Suecia os contaba mis nuevos proyectos para este año. Tengo dos muy gordos y uno de ellos es este. Efectivamente no es clickbait, voy a regalar, voy a sortear una pala cada semana. Y van a ser no solamente de Bullpadel, que por supuesto es la marca que me patrocina, sino que van a ser las mejores marcas del mercado. Así que bueno, a mí me hace mucha ilusión porque sé que os voy a hacer, creo que por lo menos una vez a la semana, a alguien le voy a hacer feliz. Así que os voy contando en qué consiste el proyecto. Pero antes quiero enseñaros cómo sigue Madrid. Hoy estoy grabando, hoy es un martes. Es martes. Esto hace ya de que negó hace semana y pico. Deben ser como 10 días. Fijaos cómo sigue Madrid. Es una locura en Foncarral. Siguen sacando nieve cada día. Mirad. Y bueno, para los que me seguís en Instagram, ya sabéis algo de mi viaje a Suecia. Ha sido el peor viaje de Padel, seguro, de mi vida. Yo creo que el peor viaje de mi vida. Saco dos conclusiones de todo esto. La primera es que a medida que me intento quitar tierra, te la tiro a ti. Ya me sale arena de los bolsillos. Y a Manu Martín con una pala, así, enterrándome. En un inicio yo pensé que la mala suerte se había cebado conmigo. Digo, tío, con más mala suerte del mundo porque Paquito había volado bien, Peter había volado bien. Pero nada, nada. A Peter le perdieron la maleta también. Venía el hombre, claro, con ganas de cambiar su suerte. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Al precio de que has perdido la maleta, amigo, seguro. Me cago en la leche, tío, porque es que además ya me la sé. Embarajas así. Nos encontramos con Mariano Mate en el aeropuerto y su viaje fue peor que el nuestro. O sea, dentro de lo malo, ya me daba hasta cosa quejarme, así que... Salí el viernes pasado y llegué a Estocolmo el martes a las 11 de la noche. Un viaje horrible. En cuanto que recupere los discos duros, que me los he dejado en Suecia, os pongo los vlogs. Pues, primer día de gimnasio después de más de una semana, porque al estar todo nevado no había manera de salir de casa. Luego el tiempo que estuvimos lo gasté echando palazos y ya por fin de vuelta al gimnasio. Eso es algo que hago cada mañana, porque realmente me ayuda a sentirme bien. Bueno, es de esas cosas que tienes que hacer algo de ejercicio, al menos una vez al día. Y como yo ya no puedo jugar, porque al final estoy más para entrenar a los jugadores que otra cosa, pues, importante. Como os decía, muchos ya me seguís en Instagram, pero para los que no lo hacéis, os decía anoche en una historia, os decía que en Doha, desde Qatar, están buscando dos monitoras, dos chicas que vayan allí a enseñar padel, al menos durante seis meses. Seguramente sea prorrogable. Os dejo aquí el contacto, su correo electrónico se llama Rahma, y bueno, pues oye, si puedo echarle una mano a alguien, ahí lo tenéis. Por cierto, si me preguntabais que si había que saber inglés, Solo hablan en inglés o en francés, mejor en inglés. Así que, bueno, tenéis que saber enseñar padel, y tenéis que saber hablar inglés. ¿Qué pasa Eli? ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Pues mira, aquí, mordiéndome las uñas. Bueno, hoy no te toca, hoy no te tocará. Hoy, me quedan unos días y estoy ya. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 aquí, disfrutando de Sophie. Qué raro verte con una sonrisa hasta por la mañana, ¿eh? Actualmente es que sí, tengo un carácter un poco malo, me enfado mucho. Sí, ¿no? Como tú, creo. Sí, más o menos. Bueno, vamos a darle caña. Venga, aquí os espero. Dale. Que me han dejado al mando de la cámara. No sé muy bien qué va a salir de aquí, pero bueno, aquí está el jefe dando órdenes. ¿Listos? Sí. Hola Sophie. Empieza la competición. La cámara dice que ha sido buena. Eli dice que ha sido buena. Dice Eli que ha sido buena. La revisión de vídeo dice que ha sido buena. ¿Está grabando? Sí. Le acabo de robar a Dani, pero no se ha enterado. Pero no lo he grabado Manu, así que no pasa nada. ¡No se necesitamos! O que tenemos que irte estar sola. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo está esta pretemporada? Veo que te estás dejando ganar los primeros partidos, aposta para la confianza. Bueno, es que, Manu, hay algunos que no habéis quitado nieve la semana pasada. Bueno, yo sí, no tan tan... Claro, claro. Toda la semana he quitado nieve. Es verdad. Y hay algunos... Claro, es que Sofi de Portugal que alguien ha quitado nieve. Nada, ¿no? No, ¿quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? No, yo soy una directriz de... No, no, no. La consigna era, Dani, déjate ganar las dos primeras semanas de pretemporada para que Sofi coja confianza. Sofi, ¿cómo estás? No, todo bien. Aquí por España, llegué el domingo y todavía hay un montón de nieve, un frío de locos, pero empezando la pretemporada con Manu. Él todavía no puede, pero el próximo lunes estará con nosotros y, bueno, a trabajar. Bueno, lo primero, bienvenida a los entrenamientos, bienvenida a los vlogs. Muchas gracias. Estoy dejando aquí tu Instagram para que la gente, todo el mundo te siga, que este año vamos a hacer muchos viajes juntos y nada, que te mandamos muchos ánimos, habría mucha gente que te sigue en los comentarios. Muchas gracias por vuestro apoyo y ojalá que salga todo muy bien este año. ¿Y un mensaje en portugués para tu gente? Obrigada a todos y muy chueis inks. Vamos, te lo conozco. ¡Veis inks! Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, empezando a tope. Peter, no sabemos nada de tus cosas, de tus maletas y nada, porque he perdido los discos. Ah, vale. Sí, me llamaron ayer, macho, que había llegado. Bueno, me mandaron un mensaje así de mañana, que había llegado. A las once y media me llamaron y me han dicho que durante hoy iba a intentar llevarla, que hay problemas con los repartos y tal, por la filomena. Pero a ti te la perdieron en la ida y ahí en la vuelta. Por eso voy como Hulk. Es la única que tenía en casa, macho. Os sigo contando. El tema es el siguiente, no es clickbait. Efectivamente voy a regalar una pala cada semana, siempre y cuando me dé tiempo a hacer la review que corresponde. Y el proyecto es, la verdad, que para mí me parece precioso. Voy a seguir con mi marca, con Bull Paddle, que es la marca con la que quiero estar. Llevo 10 años con ellos y en mi opinión es la mejor marca de Paddle que puedo tener por el trato y por el producto. Pero bueno, yo sentía que cuando hacía reviews de todo el material Bull Paddle, algunos me decían, Manu, ¿qué vas a contar si Bull Paddle es la marca que te patrocina? Obviamente. Y es verdad que faltaba un poquito más de objetividad. Y eso pasaba por poder probar todos los materiales del mercado. Es decir, poder probar todas las palas que tenéis en el mercado cada año, probarlas, dar mi opinión, la de mis chicos, la de amateurs, hacer análisis en profundidad y poder daros esa opinión. Y no solo daros la opinión, sino después esa pala que yo ya he probado poder regalaros. ¡Gracias! 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 ¡Efectivamente! Y por eso ha sido 6-4, ¿no? Semana que viene será 6-2. Me hago caña, me hago caña. Pero... Pero bien. Pero... tenemos la suerte que este año no lo vamos a pasar bien. Hasta bien. Aunque mejoremos un 1% de lo que nos vamos a reír, vamos a hacer buen año. Tienes oportunidad ahora para todos los que están diciendo que no te vayas a ir en el blog, que si no ibas a entrar conmigo este año. Ya macho, pensaban que todavía... Es que todavía está en mí, cabrón, estuviste un blog precioso. Con él estuviste 15 minutos hablando en el parking de Funkard Run y no sé qué, y yo estaba en casa, en la cama. contigo hicimos un vídeo enterito que te hiciste conmigo en el coche no es un acaparador presentaste el vídeo de mis jugadores y estaba yo en el bueno si a mi me ha estado pero bien vamos a estar por cierto os dejo los instagram monstruos aquí para que os sigan el de peter follow me follow y el de daime es complicado barra baja mejor que no me siga porque no sigo de peter mis seguidores de youtube acá dejo mi texto bueno como está el tiempo más fuerte del mundo bien 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 estamos aquí afinando la verdad que acabamos de empezar la pretemporada y tenemos muchísimas ganas de empezar y nada que mejor que hacerlo aquí en el vita que es un pedazo de club y nada vamos con toda muerte por este año que espero que sea muy bueno para todos este año te vamos a ver ya ir rompiendo los cuadros vamos a intentarlo la verdad que es un grosso este pibe soy un grosso el instagram pero dinero no porque tres días a la gente es un voy a sos y son un voy a ser con y y rega muy bien muchas gracias la bestia la bestia aquí ya pasando frío no tengo acostumbrado a este clima Voy 7 abajo en todo el entrenamiento con este clima, pero bien, bien, adaptándose. Espero que estéis haciendo alguna pretemporada que va a ser bueno este año. A ver, a ver, esperemos que salgan todos los torneos que se puedan y bueno, salud, a ver si todo va bien. Déjanos tu Instagram para que te quieras seguir. Venga, dieguitos, dieguitos, la pantera. Es un típico jugador vividor. Pues como os iba contando, por suerte este año he tenido la posibilidad de formar parte de la familia Padel Nuestro, que va a ser también uno de mis patrocinadores a partir de ahora y me da la posibilidad de eso, de probar todas las palas del mercado, de poder probarlas no solo yo y no solamente mis jugadores y jugadores amateurs, sino que la van a probar los propios jugadores profesionales, es decir, que vamos a probar la pala de Galán con Galán, vamos a poder probar la pala de Paquito con Paco y bueno, pues vais a poder escuchar sus comentarios, por supuesto, ver esas imágenes, dejarnos preguntas para ellos y cuando terminemos pues la voy a sortear. Cada una de estas palas van a ser sorteadas, así que, pues si me da tiempo a editarlo todo, podrían llegar a ser unas 40 palas. Bueno, 35 o 40 palas al año, creo que no está nada mal y oye, pues me parece que es un pedazo de proyectazo. Tengo otro también muy muy gordo y que me hace mucha ilusión, pero este estaba como loco por poder contaroslo. Así que nada, desde aquí cada año le doy las gracias a Bull Padel y desde aquí también le doy las gracias a Padel Nuestro por permitirme hacer esto, creo que desde luego que va a ser algo yo creo que muy interesante y por supuesto a todas las marcas del Padel, todas las marcas que han decidido poder colaborar con este proyecto, así que nada, estoy muy muy contento con ello. Ali, bienvenida al blog. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal Vasco tu pretemporada? De 10. Te estoy enfocando. Súper bien. ¿Súper bien o no? Muy bien. ¿Qué tal la parte física? Que es la parte en la que estamos. Queremos mandarle un saludito a Charly, Charly Rivera. Charly, te queremos. Es el entrenador, también el entrenador el año pasado de Ale y además creo que notasteis mucho, a nivel físico tuvo un muy buen rendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo van nuestras piernas? De 10, ¿eh? Sí, me encanta. De 10, de 10. O sea, yo disfruto ahí. Venga, hombre, estoy pegándole una buena chapa que ahora os voy a dejar aquí viendo el entrenamiento para que veáis cómo es y os explico también para qué sirve. Pero bueno, oye, es lo que te toca ahora, sufrir. Pero a mí me gusta, ¿eh? Sí, ¿no? Es más oca esta tía. Ya os lo dije la semana pasada en arroba, Alicia, Ali Alegre, ¿cómo es? Ali barra baja Alegre, ¿puede ser? Arriba barra baja Alegre, ella es fan de los Boomerang, vais a ver muchos Boomerang en sus historias. Si os gustan los Boomerang, seguidme. Si os gusta ver Boomerang en las historias, seguid a Ali, vais a flipar en Instagram. Todo lo que vaya para abajo. Gracias. Vale, 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 vale. Para ti que te has quedado hasta el final, te voy a dar un avance de lo que será el próximo proyecto y de lo que voy a contar en el próximo capítulo, en el próximo blog. Y os lo voy a contar con una pregunta. Y es, la pregunta es la siguiente. Si pudierais ayudarme, si tú, cada uno de vosotros, pudierais ayudarme a diseñar la mejor pala del mundo, ¿cómo lo haríais? ¿Qué materiales, qué forma? ¿Cómo lo haríais? Dejadme en los comentarios para que lo vaya leyendo. Pero por ahí van los tiros. Nos vemos mañana. ¡Gracias!